Hola mis líquenes, bienvenides a un nuevo episodio de Gluto de Hormigas, el podcast que empezó siendo un newsletter y ahora es un podcast y un newsletter al mismo tiempo porque contenemos multitudes. Si notáis que suena mejor es porque estoy en casa de mi hermano y le estoy cogiendo prestado el ordenador con su turbomicro. Hola Jorge, gracias. Las gatitas están bien. ¿Qué tal? Bueno, este episodio se titula Bucólica, Gótica, Punk. Cómo me gustan las tríadas, los grupos de tres palabras, no sé, es una creencia que tengo. En fin, empecemos por la primera sección que he llamado Inhalar con las bestias. Y todo esto venía que quería compartir un fragmento de un poema que he escrito hace no mucho en el círculo de New Yearborn que ya lo sabéis y si no lo sabéis pues es un círculo de escritura al que voy, voy entre comillas, online cada miércoles a las 2 de la mañana, hora española, desde hace casi 3 años. Y en esta sesión de la que os voy a leer un fragmento participaba también Cori, Cori Satter, os pondré un enlace en la versión escrita pero vamos que creo que su web es CoriSatter.com, hace unas animaciones muy guays. Y ese día pues Cori explicó que para él existen dos tipos de poemas, los poemas Exhalación que serían en los que sueltas la carga de cosas de las que te quieres quejar o tienes que contar o... sí, de alguna forma exhalar. Creo que está muy bien hecha esa metáfora. Y nos pidió que hiciéramos al revés, un poema tipo Inhalación que serían los que te dan aire, metafóricamente y no sé, yo en realidad tenía ganas de o me estaba pidiendo el cuerpo de escribir sobre una noticia de el cambio del ayuntamiento en Valladolid ya hablé de esto bastante en el... en el slot anterior no voy a liarme más pero bueno, el caso es que... el plan es talar unos 50 árboles para poner un carril bici a pocos metros donde ya hay un carril bici en el... paseo Isabel la Católica, sí. Ese es el plan. Entonces bueno, yo dije ¿cómo puedo escribir sobre esto que en realidad me enfada bastante? y aún así que me dé aire escribir sobre ello y que otras personas también puedan inhalar al escucharlo. Así que bueno, lo intenté y ahora os leo un fragmento que he traducido a castellano. podéis ver o escuchar la versión original en inglés en la parte inglesa de Newsletter. Tiene sentido ¿no? Esto se titula El camino de mi casa a la biblioteca. Una carretera de cuatro carriles, sí, pero los árboles, que el nuevo alcalde amenaza con matar porque no son de suficiente porte. Como si las bestias necesitaran aprobación humana y menos de un político. Bueno, y hasta ahí puedo leer también un poco porque lo he mandado muy recientemente, este poema, a una revista literaria que se llama Alocasia, que es un tipo de planta. Además de una revista, si oís patitas son las gatas que andan por aquí. En fin, descubrí esta revista hace muy poco y me extraño no haberla conocido antes porque publica solo autores queer, el tema principal de los poemas tiene que ser plantas y claro ¿por qué no estoy publicada ahí? ¿por qué nadie me ha dicho que existía esta publicación? En fin. ¿Quién está viendo una errata y no quiere parar de grabar para corregirla? Miriam. Bien. Así que, bueno, ya os contaré si me aceptan algún poema por la publicación, pues, pues, se lo contaré porque me da mucha ilusión. Me gusta mucho lo que publican. Bien. Siguiente punto. Pavos reales adolescentes. La prensa del día. Y esto es un poco una apuesta al día. Porque las últimas semanas he estado trabajando por las mañanas, no todas, unas pocas cada semana, en un sitio que si fuera yo famosa no nombraría porque se llenaría de gente. Pero hay, pobre Yorick. No lo soy. Así que, es la biblioteca de Campo Grande en Valladolid. Es la típica cosa de la que siempre te acuerdas o siempre ves cuando no puedes usarla y luego cuando puedes usarla está cerrada y luego cuando puedes usarla no te acuerdas, perdón. Así que, este verano sí me he acordado de que hay una biblioteca en Campo Grande y que solo abre en verano. Y me gusta, me gusta mucho porque vale que es pequeñita, es solo una sala y pues todo el mundo que entra lo oyes, oyes a los señores leyendo el periódico, algunos leyéndolo así como bajito para sí mismos. Y se oyen a los niños, pero yo qué sé, con lo de los niños no me puedo enfadar porque los libros que tienen ahí infantiles son bastante moronguis. Yo me pondría contenta también si los estuviera viendo de pequeña. Así que bueno, otra cosa que mola de trabajar en la biblioteca del Campo Grande es que tú estás ahí trabajando y si miras por la ventana, que es toda una pared de ventanas, lo cual no es tan difícil porque es un edificio pequeño. Si miras por la ventana, pues es todo verde y flores y conijeras y pues si tienes suerte pasa por ahí delante una de las pavitas del Campo Grande con, si tienes suerte claro, con una de las camadas de pavitos reales, bebés o adolescentes, que ahora mismo hay una familia de cada. Y no sé, te da un poco la vida, a mí por lo menos. También me ayuda porque en casa no tengo aire acondicionado, que el surprise, artista sin aire acondicionado en casa, en fin. Vale, ¿en qué he estado trabajando en este lugar tan guay? Pues he editado muchos poemas de los que he escrito los últimos meses en el círculo de Neil Healdon y he enviado paquetes de esos poemas y otros anteriores también a unas cuantas publicaciones angloparlantes, angloescribientes, no me queda claro. Y en realidad, en lo que más tiempo he estado allí en la Biblia ha sido el punto número 3, ecopoesía gótica guión punk. Vale, ya sé que es muy largo este título, pero es lo que mejor encaja, lo siento. Hay conceptos que son complejos y necesitan más de dos palabras y un guión. Así que eso es, voy a enseñar un taller de poesía que es sobre eso, ecopoesía gótica punk. Con un guión en medio entre gótica y punk. Pero claro, de primeras, las dos primeras sesiones van a ser en inglés porque estoy trastornada y el título oficial es gothpunk ecopoetry. Y es un taller de una sesión de dos horas y media. Y ahí cuento cómo he llegado a este concepto de la ecopoesía gótica punk. Muestro ejemplos de poemas que, yo diría, pueden ascribirse a este concepto. Propongo un par de ejercicios de escritura para quien quiera escribir conmigo. Y al final, pues también, quien quiera, totalmente voluntario, puede compartir su texto o hablar de qué le ha sugerido, qué le ha parecido el tema cuando lo estaba escribiendo. A ver, si me seguís desde hace algún tiempo, no se os va a hacer raro que me interese la poesía ecologista. Y, pues, igual también sabéis que estoy un poco harta de que se llame ecopoesía a muchos textos que no tienen ningún tipo de conciencia ecologista detrás. Un poco que se deshacen en alabanzas a la madre tierra. De verdad que lo entiendo. Que es importante apreciar lo que tenemos, es inspirador hablar de paisajes, etcétera, etcétera. Pero personalmente a mí eso se me queda corto, ¿sabéis? Y todo este rollo de la madre tierra en sí, incluso el concepto de naturaleza, para mí está un poco caluco. Y es solo una, solo evidencia lo apartados que nos sentimos de todo lo que creemos que está fuera de nosotros. Que, sorpresa, no es así. Y también me parece que cuando se feminiza y se le quita agencia a nuestro entorno, a todo lo que está fuera de nuestro cuerpo, todo esto con muchas comillas, porque, por supuesto, somos partes de nuestro hábitat, sorpresa. O sea, me parece que eso es perjudicial, tanto para todo lo demás como para nosotros, humanos. Y, bueno, en el taller lo explico más a fondo, pero básicamente propongo a los escritores que se pongan un poco gótiques, que consideren a los microorganismos que les habitan y, alén de ellos, con una fascinación un poco asquerosa, que se den permiso para llorar las pérdidas de hábitats y especies, pero que no se les olvide invocar también cierto espíritu punk, que maldigan literalmente, si les apetece, a los dueños de los yates, que arenguen a las orcas de Gibraltar, que jueguen con alternativas sociales más equilibradas que las actuales, que no es difícil, por cierto. Y eso es, básicamente. También os avisaré por aquí cuando esté preparada la versión en español del taller, por si os apetece asistir o si sabéis de alguien al que le pueda apetecer. De momento las fechas fijadas son las dos primeras sesiones en inglés, el día 31 de agosto de 18 horas a 20-30 horas y el 30 de septiembre de 13 a 15-30 horas. Todo esto en Eastern Time, en hora oriental, mucho cuidado, porque, pues sí, esto lo he pensado un poco de cara a que pueda asistir la gente de Estados Unidos, así que en España son horarios un poco chungos. Pero, si sois un poco bulls o lo que sea, pues igual os vienen bien, no lo sé, se puede revisar. Yo suelo usar una página que se llama Time, que tal cual, si buscáis en el navegador Time, Time, os vendrán las equivalencias horarias y podéis incluso compararlo con donde estéis. Es bastante práctico. Hice un cartel para el taller y estoy muy contenta con él. Básicamente cogí un dibujo que hice de un higo que está reventado de maduro, pero está todavía en el árbol y está como abierto hacia arriba. Me parece una imagen súper sugerente. Y después he cogido este dibujo que hice con lápiz de colores, le he metido unos filtros de color y, no sé, me parece bastante guay. También me interesaba que no fuera nada súper verde y, no sé, como demasiado cliché, como muy de naturaleza, madre, tierra y estos rollos, ya sabéis, que no me hace mucha gracia. Eso es. Si os interesa, echarlo un vistazo, tener más información o, por favor, si sabéis de alguien que le pueda interesar todo esto, pues mandadle un enlace. Este newsletters, por ejemplo, sería una opción. Lo podéis también mirar en mi Instagram, en mi Facebook. En fin, creo que lo vais a encontrar. Y con esto llegamos a la última sección, que he titulado Bucolia gótica. Y ahora es cuando, como en muchos newsletters, os hablo de otras autoras. En este caso, hablando de cosas góticas, os quiero hablar de el último poemario que ha sacado mi amigui del círculo de Neil Hilborn, Katia Matichak. Nos conocemos, pues eso, desde que empezó el círculo. Ha sacado con este tres poemarios autoeditados. También me da especial ilusión ahora poner un poema de ella, porque su primer poemario fue del primero del que hablé en mi newsletter, conociendo yo a la autora, personalmente. Así que, sí, es bonito. Pues, ahí está. Creo que es mi poema favorito, seguramente, de este libro, que se titula Gothic Bucolia. Ahora os voy a leer una traducción al castellano. Y podéis encontrar la versión original en inglés en la sección inglesa del newsletter. O, bueno, lo podéis escuchar también en la versión inglesa del podcast. Habituación, de Katia Matichak ¿Cómo es que las cinco pm son más oscuras esta vez? Noche que devuelve la mirada. No es porque algo acecha en la oscuridad. Quiero decir que la noche es el animal en sí. De alguna forma primigenia, antigua y sin estrellas, la noche despierta y crece su hambre con la caída del sol. La noche durmió todo el verano, preparando su venganza en vacante presencia. La noche ríe ante nuestra confusión desorientada, cuando señalamos y preguntamos ¿Cómo es que ahora es diferente? ¿Por qué ahora? Pero lo sabemos. ¿Por qué la noche es más profunda y respiran su rugido inminente? Nos llama, nos susurra su confirmación a las 5 pm Soy porque los días son más oscuros también y debo salir victoriosa Pues eso es Tremendo Los pelos de punta con el poemario de Katia Este es mi favorito, sin duda, de los tres Creo que ha crecido un montón como autore Y está lleno este libro de lo abyecto pero también lo luminoso de la ciudad Y esta especie de fascinación temerosa por la noche, como en este poema Y en otros también por el mar Y todas esas grandes superficies de agua Fascinantes pero que dan un poquito de miedo Vamos, que es muy gótico y bucólico Tiene el título súper bien puesto Eso es todo por ahora Quiero dar las gracias a los suscriptores del newsletter podcast Mega gracias a mis patrons Jorge, Rufi, Lari, Lucía, Catufo, Katia, Ariadna, Manuel y Víctor Que son gente muy top Os podéis suscribir a mi Patreon Si podéis, si os apetece Por un eurito al mes Así veréis más poemas y dibujos míos Además allí no hay la censura que hay en Instagram Y eso quiere decir que puedo Enseñar los pezones de mis dibujos al desnudo Es bastante ridículo que tengan que taparlos En Instagram, en fin Allí también comparto en Patreon, quiero decir Vídeos y audios de vez en cuando Sobre mi proceso creativo, mis archivos En fin Para encontrarlo tenéis que ir a Patreon.com Barra Miriam Navarro Prieto Y ya estaría Chiques Acordaos de suscribiros si no estáis suscritas ya Y para eso tenéis que ir a Timeleter.com Barra Miriam Guión Navarro Guión Prieto No os olvidéis de Poner vuestro email en la casillita Donde pone subscribe Y esperar A que os llegue la confirmación De suscripción A vuestro correo Cuidado que a veces llega spam O a promociones O a una de esas carpetas Que no son la carpeta principal Ya sabéis Y abrís ese email Que os envía Timeleter Y le clicáis al botoncito De confirmar suscripción Porque si no Pues no estéis suscrites Y es un poco rollo Porque pensáis que sí Pero luego no os llega nada Luego os olvidáis de mí Y qué pena, ¿no? ¿Qué más? También podéis escuchar La versión podcast De Luto de hormigas En Anchor Que ahora se llama Spotify para podcasters Pero es exactamente lo mismo O en Spotify O en YouTube Ya sabéis Simplemente buscando Luto de hormigas O Ants Morning Porque Tengo los dos títulos Porque soy muy extra Le podéis echar un ojo A las entregas anteriores En Mi perfil de Timeleter Ya os he dicho antes la dirección Y No sé Si Te gusta alguien Pues Siempre podrías Mandarle Por ejemplo El poema de Brooke Colco Que compartí En El número Rinconcitos Piratas Secretos Y le decís Que su barbilla es perfecta Tenga los pelos que tenga Y Que se suscriba No sé Ya sabéis Me haría muchísima ilusión Que Vuestro crush Se suscribiera a mi newsletter Eso es todo Ahora de verdad De verdad De verdad De la buena Nos vemos pronto Espero que Si puede ser Os apetece Pues En el Taller De Co-poesía Gótica Punk Puede ser Vale Hasta pronto Tó 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 Oh, oh, oh.